Televidentes de CNC Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy martes 1 de julio. Y atención que hay modificación con respecto al toque de queda, ya que a partir de hoy inicia a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se levanta el pico y cédula en Valledupar, se levanta el confinamiento total que veníamos explorando los fines de semana y se impone un toque de queda y ley seca a partir de la medianoche del día de hoy hasta las 5 de la mañana y en la misma franja horaria hasta el próximo martes 8 de junio. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, inauguró la carrera quinta con calle 31 y 44 de la comuna 2. Bueno, esto es una obra que estaba pidiendo la comunidad hace más de 10 años. En un atentado contra la estación de policía del municipio de Pailitas, al sur del Cesar, un patrullero resultó herido tras la explosión de una granada. Por las 8 y 30 de la noche, en el municipio de Pailitas, dos delincuentes a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra la estación de policía. Afortunadamente, allí había parqueada una patrulla que fue la que recibió el mayor impacto de la onda explosiva. El compromiso es entregar esta obra, sea por tarde, el 30 de diciembre, antes de culminar este gobierno, podamos nosotros estar cortando la cinta e inaugurando. Aspiramos, y es un compromiso que tiene el contratista, que en el trimestre pueda estar cerrando ahora y entregándonos la urgencia. Hace cuatro años comenzó la remodelación del área de urgencias del hospital Eduardo Arredondo Daza. Y desde ese tiempo han venido aplazamiento tras aplazamiento y la comunidad no tiene el área de urgencias en el primer centro de nivel 1 que tiene el municipio de Valledupar. Esperamos que con esta protesta que estamos haciendo hoy, se rompan las cadenas de la desidia en que ha mantenido este, el principal centro de atención, que es el hospital Eduardo Arredondo Daza. Un hombre identificado como Tomás Enrique Márquez, de 49 años, fue asesinado a bala en hecho ocurrido en el sector del Pescaípto, margen derecha del río Guatapurí en Valledupar. En el estadio Armando Maestre de Paballón continúa la jornada de vacunación para mayores de 50 años. Subtitulado en motocicleta dieron muerte a Elber García en el municipio de Pelaya, al sur del departamento del Cesar. En este mismo hecho, dos personas resultaron heridas. Hoy se realizó la presentación del equipo jular este baloncesto. El torneo inicia el próximo 4 de junio y el 7 de junio en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo. Ya que por situaciones de aglomeración y demás, no vamos a poder atener público, pero sí que le manden toda esa energía a nuestro equipo, así como se le envió el año anterior al equipo profesional de fútbol de salón. ¡Gracias!